Bueno, nos corresponde bien, chicos, el tema de los árabes y los carolingios, ¿ok? El día de hoy vamos a ver la importancia acerca de los árabes y los carolingios, que corresponde pues a lo que se denomina como la Edad Media, ¿sí? Vamos a ver entonces por aquí parte de lo que fue la Edad Media. Bueno, chicos, como repasando, una pregunta, ¿cuál fue la principal característica política e ideológica que se estaría viviendo en el mundo durante todo ese contexto de la Edad Media? A ver, ¿cuál es la característica política e ideológica que se puede reflejar en el mundo durante este contexto de la Edad Media? A ver, ¿quién me dice? Vamos. ¿Por ahí? Pueden usar los audios, ¿ah? Cristianismo, latín, no. Característica política e ideológica. O sea, me refiero a que ¿cuál es la institución importante que está predominando en el mundo durante este contexto de la Edad Media? A ver. La iglesia, muy bien, espíritu, así es, la iglesia. Recuerden ustedes que la iglesia viene a ser aquella institución que estaría controlando justamente el mundo durante este contexto de la Edad Media. Esta iglesia católica estaría teniendo el control político e ideológico sobre el resto del mundo. Y gracias a ese control político e ideológico, pues, vamos a ver que finalmente esa característica, ¿cómo se va a denominar? A esa característica se le va a denominar como el teocentrismo. ¿Ok? Y justamente ese teocentrismo estará predominando por toda la Edad Media. Pregunta, ¿la Edad Media cuánto tiempo duró? ¿De qué siglo a qué siglo estaría perdurando la Edad Media? A ver. ¿De qué siglo a qué siglo perduró la Edad Media, chicos? Vamos. ¿De qué siglo a qué siglo? ¿De qué siglo a qué siglo perduró la Edad Media, chicos? Vamos. Eso tuvieron que verlo la semana pasada. A ver. Muy bien. Así es, Cruz Huaytán. Del siglo V al siglo XV. Cruz Huaytán, hola. ¿Qué tal? Otra alumna conocida. ¿Qué tal? La del siglo V al siglo XV, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos a ver que, ¿cuántos siglos estaría durando la Edad Media? Si me dicen que estaría iniciándose del siglo V hasta el siglo XV, ¿cuántos siglos duró? Diez siglos. En años, ¿cuántos años estaría durando esta Edad Media? ¿Cuánto equivalen diez siglos? Mil años. Muy bien. Excelente. Por lo tanto, recordemos que la Edad Media estaría perdurando por mil años, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que la Iglesia Católica, ¿cuántos años estaría perdurando? Y sobre todo, estaría gobernando al mundo. ¿Por cuántos años? Mil años, ¿cierto? Mil años. Así es. Entonces, vemos por aquí que hay un milenio, de acuerdo, pues, al control político y religioso que tendría la Iglesia Católica. Ahora, recuerden ustedes que la Edad Media se divide en tres etapas. La Alta Edad Media, ¿ok? La Alta Edad Media, el Medioevo, o también llamado Plenitud Medieval, y la Baja Edad Media, ¿no? En este caso, vamos a ver, pues, con respecto a lo que es la Alta Edad Media. Nosotros estamos viendo por aquí lo que es la Alta Edad Media. Así que, por lo tanto, mencionamos aquí a la Alta Edad Media, ¿sí? Durante, escucha, durante esta Alta Edad Media, se estarían formando los imperios medievales. Los imperios medievales vienen a ser aquellos estados que van a abarcar gran parte del territorio europeo. Es decir, que estos imperios en sí, fue producto de la expansión militar que van a realizar estos estados. Y cuáles van a ser estos imperios medievales que van a destacar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquel imperio que había tenido como capital a Constantinopla, ok? Después de la caída del Roma Occidental, este imperio comenzó a predominar en esta zona de los Balcanes, cuya capital fue la ciudad de Constantinopla. ¿Cómo se llamó este imperio? Claro, este imperio se va a conocer como el Imperio Bizantino, ¿cierto? ¿Y por qué se llama Bizantino? A ver, ¿por qué se llama Imperio Bizantino? Por el canal de Bizancio, ¿cierto? El canal de Bizancio que se encuentra en esta zona de Constantinopla, ¿cierto? Y ahí justamente proviene el término Bizantino, ¿verdad? Muy bien, así es. Encontramos ahí al Imperio Bizantino. Una pregunta, ¿y te acuerdas tú cómo se llamó el emperador más importante del Imperio Bizantino? ¿Cómo se llamó el emperador más importante del Imperio Bizantino? A ver, ¿cómo se llamó? Justiniano, perfecto, Rafael, así es, Justiniano, muy bien. El emperador Justiniano, quien estaría, pues, logrando la primera expansión del Imperio Bizantino, ¿verdad? Así es, muy bien. Así es. Hoy nos corresponde ver el Imperio Árabe, o también conocido como musulmán, árabe musulmán. Y también nos corresponde ver el Imperio Carolincio. A ver, pregunta, tanto como el Imperio Carolincio, como el Imperio Árabe musulmán, pregunta, ¿cuál es aquel que pronominó más por el resto del mundo? ¿El Imperio Carolincio o el Imperio Árabe? ¿Cuál es el más grande? Viendo el mapa. A ver. Viendo el mapa, ¿cuál es el imperio más amplio, más grande? ¿Quién tiene más territorio conquistado? ¿El Imperio Carolincio o el Imperio Árabe? A ver. Mira el mapa. ¿Cuál tiene más territorio? ¿El Imperio Carolincio o el Imperio Árabe? Mira el mapa. Lo de verde corresponde al Imperio Árabe, por si acaso. Esto de verde corresponde al Imperio Árabe. Esto de rojo corresponde al Imperio Carolincio. ¿Ya? Muy bien. Vuelvo a repetir entonces. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el imperio que tiene mayor expansión, tiene más territorio? ¿El Imperio? El Imperio Árabe. Muy bien. El Imperio Árabe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Imperio Árabe se debe expandir desde la Península Arábica. Desde el sur de Asia, estaría expandiéndose. Desde el sur de África y Asia, se estaría expandiendo este imperio. ¿Hasta dónde? Hasta España. Por eso decimos que el Imperio más poderoso y el más predominante durante la Alta Edad Media, termina siendo el Imperio Árabe, ¿cierto? Así es. El Imperio Árabe. El otro imperio que predominó fue el Imperio Carolincio. El Imperio Carolincio también fue predominante durante este contexto. Entonces, tanto el Imperio Árabe como el Imperio Carolincio fueron los que más van a predominar durante este, durante este contexto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, con respecto al mapa, de estos imperios, ¿sí? Que van a conformarse, pues, durante la Alta Edad Media. El Imperio Bizantino, el Imperio Árabe y el Imperio Carolincio conforman justamente la Alta Edad Media. ¿Listo? Eso es lo que justamente estaría pasando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de acuerdo al Imperio Árabe, ¿sí? De acuerdo al Imperio Árabe y según su historia, pues, este Imperio Árabe va a ser gobernado, ¿ok? Va a ser gobernado por los califas. ¿Quiénes son los califas? Los califas son seguidores de Mahoma. ¿Ok? Mahoma se convierte en el primer profeta y difusor del Islam, difusor de la religión musulmana. ¿Ok? Mahoma es el primer profeta y es aquel que difunde el Islam. ¿Ya? Y producto de la difusión del Islam, Mahoma estaría siendo perseguido. Y al ser perseguido Mahoma, se estaría iniciando justamente la égira, la huida del profeta y la expansión del Islam. Gracias a la huida de Mahoma, de la Meca, se estaría dando justamente la expansión del Islam. Por eso que fue muy importante que Mahoma salga de la Meca. Porque Mahoma, al salir de la Meca, logra difundir el Islam. ¿Y esta difusión del Islam, qué estaría provocando? ¿Y esta difusión del Islam estaría provocando, pues, formar este imperio poderoso? ¿Y cómo se llama el imperio poderoso que está relacionado al Islam? ¿El imperio? ¿Cómo se llama el imperio poderoso que está relacionado al Islam? El imperio árabe, ¿cierto? Así es, el imperio árabe. Muy bien. Entonces, ahí tenemos a Mahoma como principal personaje de este contexto. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Otra cosa que tenemos que recordar también, de acuerdo a este contexto, es que, aparte del Islam, como les dije, pues, el imperio que estaría predominando en esta época sería el imperio carolingio. ¿Ok? El imperio carolingio se caracteriza por haber, pues, formado provincias que puedan proteger sus dominios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que durante este contexto del imperio carolingio se van a ir formando fronteras. Y esas fronteras poco a poco van a ir protegiendo el interior y el exterior del imperio carolingio. Y el emperador que justamente inicia este imperio termina siendo ¿quién? Termina siendo Carlo Magno. Carlo Magno se estaría convirtiendo en el emperador del imperio carolingio, quien estaría logrando también, ¿qué cosa? Estaría logrando formar fronteras para proteger el interior y el exterior de su imperio. Entonces pregunta, ¿cómo se llama el emperador de los carolingios que logra formar fronteras para proteger el interior de su imperio? ¿Cómo se llama? Carlo Magno. ¿Ok? Entonces es Carlo Magno, el emperador de los carolingios, quien termina, pues, logrando proteger las fronteras de su imperio. Y ahí tenemos justamente a Carlo Magno. Entonces, el representante político del imperio árabe musulmán termina siendo ¿quién? ¿Cómo se llamó el primer profeta de los árabes? Mahoma, ¿cierto? Mahoma. Muy bien. Y el emperador de los carolingios que logra militarizar, logra proteger las provincias de su imperio. ¿Cómo se conoce? Carlo Magno. Muy bien. Así es. ¿Claro hasta aquí, entonces? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Claro hasta aquí, chicos? Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos esta introducción de acuerdo, pues, a estos imperios medievales. Tanto el imperio árabe musulmán como el imperio, el imperio carolingio. ¿Listo? Correcto. Vamos a ver por aquí, entonces, detalles, detalles. Vamos a empezar, entonces, por aquí con el imperio, el imperio carolingio y el imperio árabe musulmán. Muy bien. A ver, ¿cuáles fueron los imperios medievales? Como les dije al inicio de la clase, los imperios medievales son aquellos estados que van a formarse durante la alta edad media. Estos estados van a comenzar a expandirse y gracias a esta expansión de estos estados van a conformarse como imperios. ¿Por qué imperios? Porque van a tomar, van a someter a varios pueblos, van a integrar a diversos estados y eso justamente estaría provocando la expansión de estos estados. Y esa expansión de estos estados se le va a denominar como los imperios. Pero mucho de estos imperios en sí son, pues, producto de las invasiones bárbaras. Por ejemplo, recordemos nosotros que durante la edad media las invasiones bárbaras produjeron la caída del imperio romano del occidente. Roma occidental cae producto de la llegada de esas tribus que venían del norte de Europa, conocido como tribus germanas. Y estas tribus germanas serían aquellas que estarían, pues, llegando al territorio europeo-occidental y estarían formando los reinos germánicos. El imperio carolingio, por ejemplo, chicos, ¿ya? El imperio carolingio fue parte de un reino germánico. ¿Qué reino germánico? El reino de los francos. Los carolingios son descendientes de los francos. ¿Ok? Entonces pregunta, ¿El imperio carolingio es descendiente de una tribu bárbara o no? Chicos, ¿El imperio carolingio es descendiente de una tribu bárbara o no? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué tribu bárbara? ¿De los francos? ¿Cierto? Muy bien. Entonces recuerden ustedes que los ancestros del imperio carolingio, ¿Quiénes fueron? Los francos, ¿Verdad? Una pregunta, ¿Y esos francos en qué territorio de Europa estarían instalándose? ¿Esos francos en qué territorio de Europa estarían instalándose? ¿En? ¿En dónde? ¿Los francos? ¿En qué territorio de Europa se instalaron? ¿El reino franco qué parte de Europa estaría ocupando? Muy bien. Estamos hablando de Francia, ¿Sí o no? Claro, pues. Francia se llama así gracias a la llegada de los francos. Entonces, ¿Actualmente qué país tiene descendencia de los antiguos francos? ¿Cuál es la respuesta? Francia, ¿Cierto? Así es, Francia. Entonces, vamos a mencionar por ahí de que el reino franco sería, pues, los descendientes ya de los carolingios, ¿Verdad? Los carolingios prominen del reino franco. Así es. Entonces, de acuerdo al imperio carolingio, sabemos que sus antiguos ancestros terminan siendo los francos. Ahora, en caso de los árabes, ¿Qué sucede? En caso de los árabes, sucede, pues, algo similar. Los árabes van a comenzar a habitar la península arábiga, por eso que también se llaman árabes. Se llaman árabes porque ocuparon el territorio de Arabia, ¿Sí? Y desde Arabia, pues, ellos van a difundir el Islam. ¿Ya? Y ese Islam consistía, pues, en profetizar una religión monoteísta donde solamente se hablaba de un Dios. Y ese Dios que justamente valora y sobre todo, pues, están totalmente impregnados bajo su presencia o como quienes son, es considerado como sagrado, termina siendo alá. para los musulmanes, alá es el único Dios. Por lo tanto, decimos que para los árabes, ¿Ya? Para los árabes, alá vendría a ser el único Dios. Así como para los cristianos, el único Dios es Yahvé o Jehová, ¿Ok? Para los árabes, el único Dios es alá. ¿Ok? Alá es el único Dios. Ahora, hay algunos personajes de la Biblia, del cristianismo, que están relacionados, por ejemplo, a la religión musulmana. El libro sagrado, por ejemplo, que los musulmanes veneran, así como su Biblia, termina siendo el Corán. El Corán es el libro sagrado de los árabes donde se encuentran las sagradas escrituras que hablan acerca de la creación del mundo y sobre todo de la profetización de Mahoma. En ese Corán, Mahoma es considerado el primer profeta quien estaría huyendo para así difundir el Islam. Alá es el único Dios que justamente se encuentra escrito en el libro sagrado el Corán. Por eso es que el Corán se convierte como el libro sagrado de los árabes. En ese libro sagrado, en ese Corán entonces, encontramos a Alá y encontramos también a Mahoma. Alá es el único Dios de los árabes y Mahoma termina siendo pues el primer profeta de los árabes. Y bajo su ida, conocido también como la Égira, se estaría iniciando la difusión de qué? Se estaría iniciando la difusión del Islam. ¿Me dejo entender con eso entonces? Habla. ¿Me dejo entender con eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para los árabes, ¿quién es su único Dios? Alá. ¿Cierto? Alá. ¿Y quién es el primer profeta de los árabes? Mahoma. ¿Cierto? Mahoma. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí entonces, todo ok. Muy bien. Ahora, ¿de dónde huye Mahoma? Mahoma estaría huyendo de la Meca. La Meca es la ciudad sagrada para los árabes. ¿Por qué? Porque en esta ciudad de la Meca se encuentra una piedra sagrada. Esa piedra sagrada se conoce como la Kaaba. ¿Ok? Esa Kaaba es una piedra que según el Corán cayó del universo. Esa piedra absorbe la energía negativa del mundo. Esa piedra es de color negro ¿Por qué? Porque absorbe año tras año los pecados del mundo. Y los árabes en dirección a la Meca tienen que arrodillarse. tienen que redimirse ante esa piedra sagrada. Esa es una parte o es una forma como ellos pues están representando su religión. Así como para nosotros los cristianos cuando vemos una cruz nos persinamos ¿verdad? O agarramos pues un este un rosario por ejemplo y también ¿no? Nos persinamos ¿ok? O cuando vamos a un templo a una iglesia antes de entrar pues nos arrodillamos y luego continuamos con la misa pues algo parecido pasa con los árabes para los árabes la caaba es la piedra sagrada que cayó del universo y que esa piedra se vuelve de color negra porque año tras año absorbe la energía negativa los pecados del mundo por eso que es una piedra negra que se encuentra en la ciudad de la Meca y todos los árabes del mundo tienen que inclinarse ante la dirección de la Meca ahora la pregunta es la Meca que corresponde a Arabia estaría en el hemisferio oriental o el hemisferio occidental ¿en qué hemisferio se encuentra Arabia? ¿en occidente o en oriente? ¿dónde se encuentra Arabia? Ah chicos geografía de primaria vamos ¿dónde se encuentra Arabia? ¿en oriente o en occidente? vamos Arabia ¿eh? en oriente ¿cierto? así es Arabia está hacia el oriente entonces por lo tanto cuando se realiza la Meca que es la inclinación ante la dirección de esta piedra pregunta ¿hacia dónde deben direccionarse la Meca hacia occidente o hacia oriente? hacia el oriente ¿cierto? hacia el este ¿verdad? hacia donde se encuentra la Meca donde se encuentra esa piedra sagrada ¿estamos ahí ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? entonces ¿claro hasta ahí? ¿claro hasta ahí chicos? ¿sí? muy listo entonces puedo repetir ¿en dónde está direccionado la Meca? ¿en occidente o en oriente? ¿en dónde está direccionado la Meca? ¿en occidente o en oriente? en oriente ¿cierto? y cuando se haga pues la celebración de la Meca tienen que relacionarse hacia oriente ¿verdad? muy eso es lo que estaría pasando ¿está bien? ¿está bien? listo muy sigamos por aquí entonces aquí por ejemplo encontramos la expansión aquí encontramos la expansión por ejemplo de los imperios medievales aquí vemos al imperio carolingio de color naranja el imperio árabe musulmán de color verde claro y de color azul oscuro vendría a ser el imperio bizantino esto conforma pues parte de lo que fueron los imperios medievales durante esta época de la alta de la alta edad ¿sí? muy hasta ahí entonces este vendría a ser el mapa correspondiente a este extenso muy bien vamos entonces por aquí a ver parte de lo que fue el imperio el imperio árabe musulmán vamos a ver entonces por aquí detalles de acuerdo al imperio árabe musulmán de acuerdo al imperio árabe musulmán chicos vamos a ver primero el mapa vamos al mapa de acuerdo al mapa el imperio árabe tendría su cuna en donde ¿cómo se llama la península donde se ubicaría el islam donde se ubicaría el imperio árabe ¿cómo se llama esta península? esta península donde está Arabia ¿cómo se conoce? a ver ¿cómo se le conoce? península ibérica no península arábiga ¿ya? esta península que está por aquí me voy a anotar esta península se conoce como la península la península arábiga ¿ya? península arábiga esta península arábiga entonces es el lugar donde se estaría dando la cuna de los árabes la cuna de la religión islámica ¿ok? entonces ¿cómo se llama la región donde estaría dando el origen de los árabes? ¿cómo se conoce esta península? la península arábiga ¿cierto? península arábiga muy bien pregunta del examen entonces menciona usted menciona usted el origen territorial de los árabes ¿cuál es la respuesta? ¿en dónde se encuentra? en la península la península arábiga ¿cierto? la península arábiga muy bien entonces esto sería de acuerdo pues a la ubicación geográfica de este imperio el imperio árabe ahora al costado podemos apreciar algo cuadrado ¿cierto? pueden apreciar este cuadrado que está aquí en el medio pueden apreciar este cuadrado ¿sí? ¿pueden apreciarlo? ya adivina ¿qué cosa es este cuadrado? piensa adivina ¿qué es? ¿saben qué es este cuadrado chicos? este cuadrado justamente es la caaba ¿ya? este tipo de revestimiento está pues como quien dice manteniendo a la caaba ¿qué cosa era la caaba? la caaba es la piedra sagrada para los musulmanes como te dije hace un rato ¿no? la caaba fue una piedra que cae del universo y que esa piedra se vuelve de color negro ¿por qué? porque año tras año absorbe los pecados del mundo absorbe la energía la energía negativa y como absorbe la energía negativa entonces esta piedra la caaba se va a mantener de esa forma ¿ya? y como esta piedra es sagrada porque año tras año se encarga pues de absorber la energía negativa absorber pues los pecados de la humanidad ¿ya? los árabes se van a arrodillar ante esta piedra puedes ver ahí a los árabes que están arrodillándose los árabes se están arrodillando ante la dirección de la caaba ¿ya? ¿y cómo se llama esta ciudad chicos? ¿dónde se encuentra esta piedra? ¿cómo se llama la ciudad más sagrada para los árabes? la Meca así es aquí encontramos a la Meca esta ciudad se conoce como la Meca ¿ok? ahí encontramos entonces a la Meca pregunta al examen ¿cómo se llama entonces la ciudad sagrada de los árabes? ¿cómo se llama la Meca ¿cierto? la Meca muy bien pregunta ¿y por qué la Meca es una ciudad sagrada para los árabes? ¿cuál es la respuesta? ¿qué se encuentra al interior de la Meca? la caaba ¿cierto? ¿y qué es la caaba? es una piedra sagrada ¿verdad? una piedra sagrada que se torna de color negro producto de los pecados de la humanidad año tras año esta piedra absorbe los pecados de la humanidad ¿quién lo dice? el libro sagrado para ellos ¿y cómo se llama su libro sagrado? ¿cómo se llama el libro sagrado de los musulmanes? el Corán ¿cierto? el Corán así es ahí encontramos entonces el el Corán ¿ya? muy bien entonces eso es lo que justamente corresponde a este periodo del imperio del imperio árabe musulman ¿listo? muy bien sigamos por aquí ¿se entiende chicos con esta parte territorial de acuerdo al mapa y también la piedra la caaba? ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende? ya ok sigamos por aquí entonces borro y retrocedemos por aquí listo vamos entonces con la parte de las generalidades de acuerdo pues al imperio árabe musulmán vamos con las generalidades entonces de acuerdo a las generalidades ¿dónde se ubicaría el imperio árabe musulmán? ¿dónde se ubica? en la península arábiga ¿cierto? ahí tenemos entonces la península arábiga ¿está? la península arábiga ¿qué país actualmente es este? ¿qué país se vuelve el más sagrado para estos árabes? Arabia ¿cierto? claro Arabia por eso se llaman árabes ¿sí o no? no país no ciudad ojo ha dicho país la meca es ciudad ojo Arabia es el país ¿sí? la meca está dentro de Arabia ¿qué país entonces es sagrado para los árabes? Arabia ¿cierto? ya que ahí se encuentra la meca ¿verdad? muy bien entonces de acuerdo a la ubicación geográfica los árabes estarían encontrándose en la península arábica siendo la meca la ciudad la ciudad más importante la meca se convierte en el lugar más sagrado para los seguidores del islam pregunta del millón si para los árabes la meca es una ciudad sagrada para ellos para los cristianos ¿cuál es la ciudad más sagrada? para los cristianos ¿cuál es la ciudad más sagrada? Jerusalén ¿cierto? claro Jerusalén ¿no? ¿por qué? ¿por qué Jerusalén es la más sagrada? a ver ¿por qué Jerusalén para los cristianos es sagrada? ¿por qué ahí nació Jesús? no ¿quién te ha dicho eso? Jesús no nace en Jerusalén Jesús nace en Belén ¿o por qué creen ustedes que en Navidad cantan Belén campanas de Belén? ¿han cantado esa Navidad ciudadanos? Jesús nace en Belén ah claro otra cosa es que en Jerusalén fue crucificado ¿entiendes? entonces vuelvo a repetir ¿por qué Jerusalén es importante para los cristianos? porque ahí porque ahí Cristo fue crucificado ¿cierto? claro ahí Cristo fue crucificado muy bien vuelvo a repetir entonces vuelvo a repetir ¿ah? ¿por qué Jerusalén es importante para los cristianos? porque allí Jesús fue crucificado ¿cierto? crucificado muerto y sepultado como lo dice el credo ¿verdad? muy bien ahora después de ello también tenemos que recordar que para los árabes el territorio más sagrado ¿cómo se llama? la ciudad más sagrada para los árabes ¿cómo se llama? la Meca ¿cierto? claro y encontramos ahí la Meca ¿ya? pero ¿sabían ustedes que para los árabes Jerusalén también es importante? Jerusalén también es un territorio sagrado chicos ¿saben por qué Jerusalén es sagrado para los árabes? ¿alguien sabe por qué Jerusalén es sagrado para los árabes? a ver por las cruzadas ¿ya? pero ¿por qué Jerusalén para los árabes es importante? ¿alguien sabe? a ver ¿quién me dice? ahí nació su Dios Alá nació en Jerusalén ¿seguro? ¿hay algún Dios que haya nacido en un territorio? no ¿verdad? ¿saben por qué Jerusalén es importante para los árabes? ¿cómo se llama su profeta? el primer profeta de los árabes ¿cómo se llama? Mahoma ¿cierto? ya muy bien chicos cuando Mahoma ¿ok? cuando Mahoma terminó su función ¿ya? terminó su misión de difundir el Islam Mahoma desde la Meca ascendió a los cielos y adivina desde dónde Mahoma ascendió a los cielos adivina adivina ¿desde dónde crees que Mahoma ascendió a los cielos? ¿desde? ¿desde dónde? desde Jerusalén entonces pregunta al examen ¿por qué Jerusalén es una ciudad sagrada para los árabes? ¿cuál es la respuesta? ¿por qué desde ahí ¿quién sube a los cielos? Mahoma ¿cierto? Mahoma ascendió ascendió a los cielos por eso que para los árabes Jerusalén es importante ¿verdad? para los cristianos ¿por qué Jerusalén era importante? para los cristianos ¿por qué Jerusalén es importante para los cristianos? ¿por qué allí Jesucristo fue crucificado ¿cierto? muy bien en cambio para los árabes ¿por qué Jerusalén es importante? para los árabes ¿por qué es importante? claro porque desde Jerusalén Mahoma su profeta asciende a los cielos ¿verdad? claro muy bien ¿se entiende entonces por qué Jerusalén es importante tanto para los cristianos como para los árabes? ¿se entiende si o no? ¿sí? mira cuando veamos el tema de las cruzadas te voy a repetir lo mismo ¿por qué Jerusalén era importante para los árabes y por qué Jerusalén era importante para los cristianos ¿listo? muy bien entonces vamos a ver de que la Meca es una ciudad sagrada Jerusalén también es una ciudad sagrada ¿ya? muy bien los árabes van a tener muchas ciudades sagradas y en esas ciudades sagradas los árabes van a construir templos conocidos como mezquitas a los templos se le decía mezquitas ¿ya? muy bien listo entonces ahí tenemos parte de la ubicación geográfica de acuerdo a los árabes ¿muy bien? cronología ¿de qué tiempo a qué tiempo se estaría iniciando la historia de los árabes? la historia de los árabes chicos estaría iniciándose a partir del año 622 622 ¿qué es lo que pasa en el año 622? en el año 622 ¿ya? Mahoma su profeta huye de la Meca ¿por qué? lo que pasa es que en la Meca habían diversas religiones habían judíos habían cristianos habían reinos politeístas ¿ya? como habían reinos politeístas entonces Mahoma tenía la misión de difundir el Islam difundir la religión musulmana cuando Mahoma difunde la religión musulmana pregunta ¿fue cómodo o incómodo para esos reinos politeístas? ¿cómo fue? ¿cómodo o incómodo? incómodo ¿verdad? incómodo ¿por qué? porque Mahoma está hablando de los mismos dioses o de otro dios ¿de qué está hablando Mahoma? de otro dios ¿cierto? del dios Allah claro entonces como Mahoma está hablando de otro dios entonces eso estaría provocando de que sea muy incómodo para estos en este caso para estos pobladores de Arabia y por eso es que Mahoma termina siendo perseguido los reyes de esta zona de la Meca van a perseguir a Mahoma y Mahoma termina llegando a una nueva ciudad ¿cómo se va a llamar de esa nueva ciudad donde Mahoma se refugia y difunde ahí el Islam? ahí encontramos a la ciudad de Medina ¿ya? no, no, no Medina Medina Jerusalén es donde Mahoma sube a los cielos pero el lugar donde Mahoma difunde el Islam fue la ciudad de Medina lo voy a poner por si acaso Medina fue el lugar donde Mahoma Mahoma se refugia se refugia y difunde el Islam ¿ya? entonces pregunta ¿por qué es importante Medina? ¿por qué es importante Medina? porque Medina termina siendo el lugar donde Mahoma se refugia ¿cierto? después de huir de la Meca Mahoma se refugia y es ahí donde se inicia el Islam ¿verdad? se inicia este imperio árabe muslimo ¿claro está ahí? ¿claro está ahí chicos? ¿sí? muy listo hasta aquí entonces todo ok ¿verdad? y en el año mil doscientos cincuenta y seis vamos a ver que los árabes pierden la unidad esa unidad concentralizada centralizada comienza a dividirse ¿por qué? porque los árabes van a mezclarse con otro tipo de religiones ¿ya? por ejemplo los árabes cuando llegan a la India se mezclaron con la religión hindú provocando la aparición de otros pueblos ya otros pueblos que tenían influencia de los árabes en España también los turcos por ejemplo que van a ser árabes en la zona de Turquía en la antigua Constantinopla ellos son descendientes de los árabes pero ellos tienen otro tipo de costumbres ya no tan parecido a los árabes es como el caso de los cristianos y los ortodoxos los cristianos católicos son aquellos que están de acuerdo a las creencias de la Biblia mientras que los cristianos ortodoxos también son cristianos pero ellos no siguen las costumbres de la iglesia católica sino lo contrario los ortodoxos no cumplen todos los principios o todas las tradiciones de la iglesia católica ok mientras que para los cristianos católicos si se cumplen las tradiciones de la iglesia católica te das cuenta entonces eso es lo que sucede ya muy bien listo ahí tenemos entonces la importancia de acuerdo a esta situación ya muy bien que más vamos a ver por aquí también de acuerdo a la economía es lo que pasa en la economía los árabes van a ser agrícolas van a ser ganaderos pero sobre todo los árabes terminan siendo comerciantes porque los árabes van a controlar el mar mediterráneo y sobre ese mar mediterráneo los árabes van a dedicarse al comercio los árabes fueron grandes comerciantes fueron los mejores comerciantes de toda la edad media los árabes te van a vender de todo todo tipo de producto alimentos vestido ropa calzado ya eh perfumes por ejemplo ya joyas todo eso te venden los árabes por eso es que la gran mayoría de árabes son mercaderes son comerciantes ya ahora por ejemplo los árabes más poderosos son los jeques quienes son los jeques los jeques son árabes que son dueños del petróleo son dueños son propietarios de varias pozas o pozos de petróleo y como son dueños son propietarios de esa fosa de petróleo ellos se vuelven multimillonarios por eso que los jeques son los más poderosos del mundo ellos como quien dice pues se pudren en plata son dueños de fosas de petróleo estos son los jeques son los comerciantes en este caso pues los más poderosos pero en la edad media los árabes más poderosos terminan siendo quienes los califas y también los comerciantes ¿por qué los comerciantes? porque económicamente los árabes se dedicaron al comercio por eso decimos que ¿cuál es la actividad más predominante de acuerdo a la economía árabe? ¿la agricultura la ganadería o el comercio? ¿cuál es la más predominante? el comercio ¿cierto? claro el comercio se vuelve la actividad más predominante entonces ¿los árabes qué fueron? ¿fueron agricultores ganaderos o principalmente comerciantes? ¿qué terminan siendo los árabes? a ver ¿qué terminan siendo? terminan siendo comerciantes ¿verdad? principalmente comerciantes muy bien de acuerdo a la sociedad vamos a ver que ellos estaban divididos en grupos sociales a esos grupos sociales se conocen como estamentos o estratos el que está a la cabeza del estado es el califa el profeta muchos de esos califas van a ser los sultanes ¿quién es el sultán? el sultán es el líder es el jefe de estado es la máxima autoridad pregunta ¿has visto la película Aladino? pregunta ¿has visto la película Aladino? la de Disney donde sale el genio donde sale Yasmín ¿has visto o no has visto? ya pregunta ¿el papá de Yasmín qué cosa era? ¿qué cosa el papá de Yasmín qué cosa era? un sultán ¿sí o no? claro el sultán de Ágrada ¿verdad? ¿te acuerdas la ciudad de Ágrada donde vivía Yasmín y su papá? ya su papá era un sultán por lo tanto ¿quién era el sultán? la máxima autoridad ¿sí o no? ¿sí o no? claro entonces pregunta si hablamos de autoridades hablamos de una jerarquía o no si hablamos de autoridades hablamos de una jerarquía o no claro el primero que está a la cabeza es el sultán ¿por qué el sultán? porque es un califa es aquel que representa la mayor autoridad de acuerdo a los árabes después del sultán está el vizir ¿quién es el vizir? el vizir es su consejero ¿ya? es un representante y consejero ¿te acuerdas cómo se llama el malo de la película Aladino? ¿cómo se llamaba? Jafar ¿verdad? el que estaba ahí con su bastón de serpiente Jafar ya ese Jafar era su representante era su consejero de ese sultán ¿ya? entonces pregunta si hablamos de un sultán hablamos de un vizir hablamos de una jerarquía social ¿o no? ¿sí o no? claro entonces la pregunta es ¿la sociedad árabe era igualitaria o era estratificada? ¿cómo era la sociedad? ¿igualitaria o estratificada? Estratificada ¿cierto? había jerarquías después del vizir seguían los sacerdotes y ahí seguían los comerciantes los campesinos los artesanos y los esclavos ¿habían esclavos? bueno no tantos pero algunos grupos eran pues controlados por los poderosos ¿ya? muchos pueblos eran controlados por poderosos podría decirse que habían esclavos ¿ya? así es eso es lo que justamente sucede durante la época del imperio árabe musulmán ¿de acuerdo a la religión? bueno pues de acuerdo a la religión recordemos pues que estos finalmente terminaron siendo monoteístas o politeístas ¿cómo fueron? mono o poli ¿cómo fueron chicos? mono ¿verdad? ¿qué significa mono? que hay un solo dios ¿cómo se llama el único dios de los árabes? ala ¿cierto? ala muy bien listo ¿y cómo se llama el profeta el primer y el único profeta de los ¿cómo se llama el primer profeta y el más importante de los musulmanes Mahoma ¿cierto? Mahoma muy bien ahí tenemos entonces a ala y a maoma ala es el único dios y maoma su primer profeta y el más importante ¿sí? por ejemplo en esta imagen mira en esta imagen encontramos a maoma aquí está maoma y estas personas que están aquí son sus califas los califas son representantes de maoma son autoridades que van a controlar diversos pueblos esos son los califas los califas entonces son representantes de maoma ahora muchos de estos califas muchos de estos califas eran pues eh familiares de maoma maoma prefería confiar en su familia entre ellos está su cuñado por ejemplo abu becker omar otman ali que era su yerno el esposo de su hija entonces vamos a ver de que como se llaman los seguidores y representantes de maoma los califas ¿verdad? ahí encontramos a los califas entonces los califas terminan siendo ¿qué cosa? representantes ¿sí? y seguidores de maoma ¿ok? muy bien entonces eso es lo que justamente corresponde a la sociedad musulmán los califas son los representantes y seguidores de de maoma ¿está? listo muy bien ¿qué más? veamos por aquí vamos a ver ahora por aquí de acuerdo pues a la parte histórica ¿sí? y también los aportes culturales entre los aportes culturales jóvenes encontramos lo siguiente la arquitectura en caso de la arquitectura los árabes van a construir diversas edificaciones y muchas de estas edificaciones tenían figuras geométricas en las bóvedas o los arcos los arcos tenían forma de figuras geométricas tenían forma de bóvedas ¿ok? y esas figuras geométricas son muy representativas en las bóvedas y en los palacios en los arcos de los palacios ¿ya? aquí encontramos por ejemplo figuras geométricas en los arcos y bóvedas de los palacios se van a construir se van a construir templos por ejemplo este templo que está por aquí que estoy señalando es el templo de la roca ¿ya? ¿sabes en qué ¿sabes en qué ciudad se encuentra ese templo de la roca? pregunta ¿de dónde Mahoma asciende a los cielos? ¿desde qué ciudad? ¿desde qué ciudad Mahoma ascendió a los cielos? ¿desde? desde Jerusalén ¿sabes en qué ciudad de la roca? por lo tanto ¿dónde se encuentra el templo de la roca? en Jerusalén ¿verdad? muy entonces ahí encontramos el templo de la roca en Jerusalén ¿está? listo eso es lo que justamente corresponde entonces a lo que son sus construcciones ¿qué tipo de construcciones árabes encontramos? por ejemplo ahí tenemos las mezquitas ¿ok? tenemos las mezquitas ¿qué más tenemos? tenemos también los alcazabas y el alcaza las mezquitas son templos de adoración las mezquitas son templos de adoración ¿ya? las mezquitas son templos de adoración los alcazabas ¿qué son? los alcazabas vienen a ser fortalezas militares los árabes chicos aparte de ser comerciantes también se van a caracterizar por ser militares ¿ya? ¿por qué son militares? porque van a porque van a proteger justamente sus dominios van a proteger sus propiedades y para proteger sus dominios y propiedades estos árabes tenían que ser pues militares por eso que muchos árabes en sí terminaban siendo militares entonces vuelvo a repetir únicamente los árabes podían ser comerciantes o también tenían que ser militares únicamente los árabes podían ser solamente comerciantes y tenían que ser militares tenían que ser militares ¿verdad? ¿por qué? porque era necesario proteger sus dominios así es por eso que en las cruzadas ¿ya? por eso que en las cruzadas ¿quiénes ganan? ¿los cristianos o los musulmanes? ¿quiénes ganaron al final? los musulmanes ¿no? claro son los musulmanes quienes terminan ganando las cruzadas los cristianos fracasaron en las cruzadas eso es lo que justamente sucede entonces vamos a ver que ¿por qué razón los musulmanes terminan ganando las cruzadas? justamente se debe a que ellos son militares gracias a que ellos fueron militares vamos a ver pues que terminan ganando las cruzadas ok entonces pregunta si te pregunten el examen los árabes solamente eran comerciantes ya que gracias a eso ya que gracias a eso destacaron militarmente ¿verdadero o falso? ¿verdadero falso ¿verdad? ¿por qué? ¿los árabes solamente fueron comerciantes o también fueron militares? también fueron militares ¿cierto? claro gracias a eso vamos a ver que finalmente se estaría dando pues este proceso se estaría dando las cruzadas y eso también haciendo un poderío ¿verdad? un poderío sobre los demás territorios ¿verdad? muy bien entonces eso es lo que justamente sucede de acuerdo a los árabes ¿cómo se llaman entonces las construcciones que realmente fueron fortalezas fortalezas militares para los árabes ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Alcazabas ¿verdad? Alcazabas ¿qué son los Alcazabas? son fortalezas militares ¿ya? los Alcazabas entonces son fortalezas militares muy bien y el Alcázar ¿qué cosa es un Alcázar? los Alcázares son palacios adivina quienes viven en los palacios a ver te consagras ¿verdad? a ver ilústrame ¿quiénes viven en los palacios? muy bien ahí vive el sultán correcto así es entonces pregunta al examen y te puedo poner también la película de Adalino de acuerdo a los aportes culturales indique ¿dónde vivía el sultán y Yasmín? ¿dónde viven? en un Alcázar muy bien ¿qué son los Alcázares? son palacios entonces los palacios monumentales corresponden al Alcázar ¿verdad? y esos Alcázares esos palacios también tenían bóvedas arcos con figuras geométricas ¿te das cuenta? esa es la importancia entonces a ver vamos a repasar por aquí a ver dictame si digo palacios ¿a qué me refiero? mezquita Alcázar o Alcázar si digo palacio claro vamos a poner por aquí a ver vamos a poner por aquí que si digo palacio me refiero al Alcázar ¿verdad? Alcázar ojo Alcázar muy bien si digo templos si digo templos ¿a qué me refiero? muy bien me refiero a las mezquitas muy bien si digo fortaleza militar ¿a qué me refiero? Alcázar muy bien ¿se entiende este juego entonces? ¿sí? palacio Alcázar templo mezquita fortaleza Alcázar ¿se entiende eso? ¿sí? ya muy bien entonces eso es de acuerdo a la arquitectura de los árabes ¿listo? quitas Alcázar y el Alcázar en la literatura encontramos ahí ya una obra literaria que incluso pues hasta novela ha salido ¿no? ahí tenemos a las mil y una noche ¿no? es una representación es un aporte en la literatura que los árabes van a contribuir con la humanidad las mil y una noche ¿ya? muy bien ¿qué más? en la matemática los árabes fueron los fundadores los creadores de los cursos favoritos de matemática ¿cuáles son esos cursos favoritos de matemática que crearon los árabes el álgebra ¿y qué más? la trigonometría la aritmética lo crean los sumerios en Mesopotamia los árabes son los que crean el álgebra y la trigonometría mira entonces en la matemática ¿qué ciencias fueron creados por los árabes? ¿o qué cursos? el álgebra y la trigonometría ¿cierto? muy así que si no te gusta el álgebra no te gusta la trigonometría ¿a quién le vas a culpar? ¿quiénes son los culpables de que exista el álgebra y la trigonometría? los árabes ¿cierto? así es los árabes muy bien entonces en la matemática los árabes son creadores del álgebra y la trigonometría ¿sí? muy bien ¿qué más? en medicina ¿sabían ustedes que los árabes fueron los primeros oftalmólogos? fueron los primeros en realizar una operación ocular utilizando ya instrumentos arcaicos los árabes pudieron realizar una cirugía exitosa una cirugía ocular una cirugía oftalmológica por eso que los árabes son considerados como los primeros oftalmólogos ¿ya? entonces pregunta en la medicina ¿en qué destacaron los árabes? en la oftalmología ¿verdad? claro en la oftalmología ¿qué más? los árabes crearon jarabes cuando no puedes tomar pastilla te hacen beber jarabes ¿sí o no? esos jarabes también lo van a crear los árabes ¿se das cuenta? ¿qué más? en la química los árabes están en este caso fundando la alquimia la alquimia se refiere pues a la búsqueda de la piedra filosofal ¿no? buscar el elixir de la vida principalmente el elixir de la inmortalidad y así la alquimia termina siendo parte de la química siendo creada por los árabes ahora una cosa importante que deben saber todas las palabras que empiecen con al son palabras arábicas son arabismos ustedes en lenguaje seguro habrán visto el tema del multilingüismo y ahí habrán visto los arabismos todas las palabras que empiecen con al son arabismos por ejemplo álgebra alquimia alférez te das cuenta almohada son arabismos todo lo que empiece con al son arabismos te das cuenta entonces estos son con respecto a los aportes culturales de los árabes ok que más ala bueno pues ala su dios el comercio de acuerdo al comercio los árabes ya controlaban los mercados y esos mercados árabes como se llamaban estos mercados árabes se llamaban caravanas ya los mercados los centros donde se vendían pues las mercancías de los árabes terminaban siendo las las caravanas ya es una caravana entonces un mercado árabe donde se encontraban los comerciantes muy bien entonces ahí tenemos parte de la organización política de los árabes de acuerdo a la organización política el que está por encima de toda la sociedad ¿quién es? ¿cómo se llama la máxima autoridad de los árabes? el sultán ¿verdad? conocido también como califa ¿ya? entonces ¿tiene la máxima autoridad de los árabes? el sultán o también conocido como califa ¿ya? sultán o califa ¿ey? ¿quiénes eran los califas? hace rato te dije ¿quiénes eran los califas? los seguidores de seguidores de Mahoma ¿cierto? pero estos califas podrían ser cualquiera o tenían que ser de su familia ¿te acuerdas Mahoma? podía ser cualquiera de su familia su familia ¿cierto? tenía que ser parte de su familia ahí encontramos a su cuñado encontramos ahí a su yerno ¿verdad? todos tenían que ser familiares de Mahoma así es para que el poder pueda confiarse ya claro ¿cierto? muy bien después del sultán o califa encontramos al vizir ¿quién es el vizir? el vizir termina siendo el primer ministro es el representante del califa es el que le da buenos consejos al califa o al sultán ¿ya? y ahí encontramos al emir emir es el gobernador de una provincia por ejemplo ¿ustedes han escuchado de los emiratos árabes? ¿han escuchado de los emiratos árabes o no? habla emiratos árabes ¿has escuchado o no? emiratos árabes ya ese término de emiratos árabes se refiere a las gobernaciones las gobernaciones de provincias el emir es el gobernador de una provincia y el conjunto de provincias ¿cómo se llama? emiratos por ejemplo ¿cuál va a ser el próximo mundial? ¿dónde se va a ver el mundial? ¿en Catars o no? ¿y dónde queda Catar? en Arabia bueno entonces mira los emiratos árabes tienen a ser gobernaciones de provincias ¿ya? así es ¿qué más? el Cadi ¿quién es el Cadi? el juez y el Diwan es el tesorero real esto es parte de la organización política del imperio islámico ¿ya? ¿qué más? aquí tenemos también aparte la sociedad la musulmana y la no musulmana la musulmana lo conforma la aristocracia comerciantes principalmente grupo intermedio artesanos pequeños propietarios y la masa popular artesanos campesinos y algunos esclavos los no musulmanes ¿quiénes son? cristianos y judíos ¿ya? esos son los no musulmanes muy bien ¿qué más? la expansión musulmana los musulmanes chicos se van a expandir producto ¿de qué? producto de los califatos los califatos son las gobernaciones o como quien dice son los territorios donde los califas van a dirigir a un grupo y van a y van a buscar pues expandir ese grupo los califatos son las gobernaciones de cada califa y entre los califatos principales encontramos aquí a los más importantes el califato ortodoxo perfecto el califato omeya y el califato abacia ortodoxo omeya y abacia en el califato ortodoxo ¿ya? encontramos aquí a Medina la capital del califato ortodoxo perfecto fue la ciudad de Medina ¿por qué decimos que Medina fue la capital del califato ortodoxo perfecto? pregunta ¿cuál era la importancia de Medina? y te lo dije al inicio de la clase ¿cuál era la importancia de Medina? vamos ¿cuál era? claro muy bien ahí se inició el islam ahí Mahoma se refugia ¿verdad? en Medina Mahoma se refugia y ahí se inicia el islam ¿cierto? muy bien y pregunta ¿quiénes eran los califas? seguidores de Mahoma ¿no? y estos seguidores de Mahoma pueden ser cualquiera o tienen que ser su familia familia ¿verdad? así es ahí encontramos a su cuñado su yerno y entre otros ahora de los califas que van a gobernar pues durante este periodo ortodoxo perfecto encontramos aquí ya encontramos aquí por ejemplo ya ¿no? a Abu Becker ¿ya? Abu Becker su cuñado primer califa Omar Otman Ali por ejemplo Ali fue el yerno de Mahoma aquel que se casó con su última hija ¿ya? y adivina en Disney ¿quién termina siendo Ali? a ver un premio que me hice en Disney ¿quién termina siendo Ali? a ver un premio ¿quieres tu premio o no? vamos te regalo un 20 ya en Disney adivina ¿quién es Ali? ¿quién es Ali? ¿no se hacía llamar el príncipe Ali en la película ¿te acuerdas o no? entonces pregunta Ali en Disney ¿quién sería? ¿Aladino sí o no? habla claro ¿te das cuenta? entonces profe ¿Ali existió? sí pero no es como te pinta la película sino es que fue un califa que fue yerno ¿de quién? ¿quién era el profeta? Mahoma ¿no? claro muy bien ¿claro hasta ahí? habla ¿claro hasta ahí? ¿sí? ya muy bien vamos con el siguiente califato el califato omeya ¿qué pasa con el califato omeya? el califato omeya chicos tuvo como capital en la ciudad de Damasco este califato omeya se caracteriza por iniciar la expansión ¿ya? y durante la expansión de los omeyas terminaron enfrentándose contra ¿quiénes? se enfrentaron contra los francos ¿ya? el califato omeya entonces ¿contra quiénes se encuentra? ¿contra quiénes se enfrenta? contra los francos ¿ya? entonces se da el enfrentamiento enfrentamiento contra los francos y es aquí donde justamente destaca Carlos Martel ¿ya? Carlos Martel fue el mayordomo de los francos de los reyes holgazanes quien termina derrotando ¿a quién? ¿a quién derrota Carlos Martel? derrota a los musulmanes ¿ya? y al derrotar a los musulmanes pregunta ¿los musulmanes ingresaron al reino franco ¿sí o no? si Carlos Martel derrota a los musulmanes los musulmanes ingresaron al reino franco ¿invarieron el reino franco? no ¿verdad? no invaden el reino franco porque fueron derrotados ¿por quiénes? por Carlos Martel por los carolingios entonces pregunta al examen ¿quiénes detuvieron la expansión de los árabes en Europa? ¿cuál es la respuesta? los los carolingios el reino franco se llaman claro los carolingios son los que van a detener el avance de los musulmanes ¿en qué batalla? aquí destaca la batalla de Poitiers ¿ya? en la batalla de Poitiers Carlos Martel derrota ¿a quiénes? a los musulmanes pregunta el examen ¿en qué batalla se detuvo el avance de los musulmanes? en la batalla de batalla de Poitiers ¿estamos? muy bien finalmente los árabes se expanden hacia el oriente ¿a dónde se van a expandir? se van a expandir hacia la India se van a expandir hacia España ¿ok? pero vamos a ver que aquel que frena el avance de los musulmanes ¿quién fue? Carlos Martel ¿sí o no? ¿verdad? ¿y en qué batalla Carlos Martel derrota a los musulmanes? en la batalla de Poitiers ¿cierto? en la batalla de Poitiers entonces ¿se entiende hasta ahí esta parte? ¿se entiende hasta ahí esta parte? habla ¿se entiende? pregunta al examen ¿qué califato estaría iniciando la máxima expansión del imperio? ¿cuál es la respuesta? ¿califato ortodoxo o meya o abácida? claro estamos hablando del califato o meya ¿cierto? ¿y cuál fue la capital de ese califato meya? damasco ¿ok? damasco muy bien finalmente encontramos el califato abácida ¿ya? en este califato abácida jóvenes destacó la ciudad de avicenas ¿qué cosa fue la ciudad de avicenas? la ciudad de avicenas fue donde floreció la ciencia la ciudad de avicenas y avarroes ¿ya? fue donde floreció la ciencia aquí justamente floreció la ciencia ¿ya? aquí justamente destaca la matemática destaca la medicina destaca la alquimia avicenas y avarroes fueron las ciudades científicas pertenecientes al califato abácida y es ahí donde se difunde el conocimiento científico ¿te das cuenta? es la importancia del califato abácida y ese califato abácida tenía como capital a la ciudad de Bagdad la ciudad de Bagdad ¿ya? solo que este califato abácida viene a ser el periodo de decadencia ¿por qué? porque los árabes que se mantenían unidos en un solo grupo se van a dividir en varios grupos y justamente uno de los grupos que se va a subdividir de los árabes terminan siendo los turcos y entre esos turcos encontramos dos grupos los turcos seljusidas que son musulmanes propiamente dicho y los turcos otomanos son descendientes pero no son totalmente no cumplen las tradiciones completas de los seljusidas entonces tenemos a los seljusidas y los otomanes turcos seljusidas turcos otomanes esos turcos son la disgregación territorial del imperio árabe y dentro de esos turcos encontramos a dos grupos los seljusidas y los otomanes eso corresponde al califato abácida bueno ya esa es la importancia del califato abas muy bien listo entonces hasta aquí se entiende esta parte si se entiende esta parte chicos se entiende hola se entiende ya muy bien rápidamente entonces vamos a pasar al imperio carolingio el imperio carolingio chicos como les dije viene a ser pues descendiente del reino franco ya dijimos hace un momento en la introducción del tema de que sería en la zona de francia donde se estaría ubicando el imperio carolingio y este imperio carolingio logra una mayor expansión territorial si te das cuenta todo lo de rosado corresponde a la expansión del imperio carolingio ahí encontramos entonces la formación de este poderoso imperio pregunta ¿quién fue el emperador que logra la máxima expansión del imperio carolingio? aquel que funda y logra la expansión de este imperio ¿quién fue? carlo magno muy bien justamente ahí encontramos a carlo magno así es entonces de acuerdo a las generalidades el imperio carolingio se estaría pues ubicando en el antiguo reino franco lo que hoy en día es Francia ¿ya? ahí se forma ese imperio carolingio este imperio estaría durando cerca de cuarenta y tres años ¿ya? ¿por qué? porque esa unidad política se mantiene durante el gobierno de carlo magno pero ya va decayendo a la muerte de carlo magno su hijo Luis el piadoso trató de administrar políticamente los territorios de su padre pero después de la muerte de Luis el piadoso sus hijos notario Carlos el calvo y Luis el germánico como no estuvieron pues totalmente de acuerdo no había una relación directa entre estos hermanos provocaría que el imperio se desintegre oficialmente con el tratado de verdún y es por eso que el imperio carolingio se desintere en el año ochocientos cuarenta y tres con la firma de ese tratado de verdún ese tratado de verdún provocó de que el imperio carolingio se separe en tres estados lotarín la zona de germania a lo que después se le va a llamar el circo ya y la zona pues de francia ¿no? así es ya de acuerdo a la sociedad la sociedad era estratificada ¿ok? estamental o sea había una jerarquía social ¿sí? de acuerdo a la religión antiguamente los carolingios eran pues politeístas el reino franco recuerda que es una antigua tribu bárbara y recuerden ustedes que los bárbaros tenían a sus propios dioses ¿no? Odín Thor Friga Loki ¿verdad? pero ¿qué pasa con los francos? los francos poco a poco van a volverse cristianos ¿ya? fuera una de las primeras tribus bárbaras que se estaría convirtiendo al cristianismo la dinastía de los carolingios son aquellos que van a convertirse en cristianos dejan de ser paganos y se vuelven cristianos ¿te das cuenta? así es eso es lo que pasa con los carolingios entre los aportes culturales de los carolingios encontramos aquí las artes liberales las enseñanzas durante la edad media conocido como el trivium y el quadrivium el trivium consiste en la enseñanza de gramática mústica astronomía cuadrivium geometría aritmética música y dialéctica estas son las enseñanzas que se dan de acuerdo a las artes liberales estas artes liberales serán supervisadas por Alcuino de York Alcuino de York es aquel representante del emperador quien está supervisando la difusión de estas enseñanzas las escuelas palatinas las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales son pues otro de los aportes del imperio carolingio en estas escuelas se van a difundir estas enseñanzas las escuelas palatinas eran a favor de la nobleza solamente la nobleza podía beneficiarse de las escuelas palatinas las escuelas palatinas se daban en los palacios palatina viene de palacio entonces el lugar donde la nobleza podía prepararse a través de la educación eran sus propios palacios los maestros iban a los palacios y ahí le difundían los conocimientos necesarios las escuelas conventuales o catedralicias ya específicamente iban a favor del clero o sea a favor de la iglesia ¿y dónde se daban esto? en los conventos o en las catedrales en los conventos o catedrales se daban las enseñanzas a favor del clero ¿ya? justamente las escuelas catedralicias nacen las universidades las universidades ¿ok? las universidades son instituciones que se van a crear ¿ya? se van a crear producto ¿de qué? producto de las escuelas catedralicias los que más estaban preparados los que tenían mejores conocimientos en la edad media eran los miembros del clero o sea la iglesia ¿ok? la iglesia era la que más estaba preparada por eso es que ellos en sí al final terminan siendo pues más privilegiados en la educación los sacerdotes en general son cultos porque la educación como quien dice tenía mayor beneficio en favor del clero ¿y por qué del clero? recuerda que durante toda la edad media la iglesia católica controla el mundo de forma política ideológica entonces obviamente por eso es que el clero se ve más beneficiado con la educación y finalmente las escuelas parroquiales corresponden a lo que eran pues enseñanzas básicas como por ejemplo saber leer o sea aprender a leer aprender a contar ¿ya? canciones religiosas ¿no? oratoria por ahí de repente cosas básicas ¿no? esto es lo que se enseñaban en las escuelas parroquiales ¿a favor de quién? a favor del pueblo pero chicos el pueblo no tenía tiempo el pueblo durante toda la edad media se dedicaba al campo tenía que trabajar las tierras del señor feudal de la iglesia sus propias tierras las tierras comunales básicamente el campesino no tiene tiempo por eso que los campesinos son ignorantes muchos campesinos eran ignorantes ¿por qué? porque no tenían tiempo para estudiar tú y yo tenemos tiempo para estudiar por lo tanto somos privilegiados en cambio la gente del campo en esa época los campesinos no tenían tiempo para estudiar por eso que la gran mayoría era ignorante no sabía leer no sabía escribir porque no tenían tiempo por eso que había mucha ignorancia les cuento por el tiempo la burguesía se va a volver pues preparada gracias al tiempo que tenían ellos van a mover sus negocios y gracias a eso pues la burguesía está preparada las provincias las provincias son regiones que protegen el interior y el exterior de el imperio carolingio los condados son fronteras interiores o sea al interior del imperio se protege a través de los condados los marcas son fronteras exteriores y también son militarizadas protegen el exterior del imperio los ducados terminan siendo el conjunto de condados más marcas estos son los ducados y cada cada región tenía un noble que lo representaba los condados lo representa el conde los marcas lo representa el marqués y los ducados lo representa el a ver ayúdame si los condados lo dirige el conde los marcas lo dirige el marqués los ducados quien lo dirige ayúdame quien dirige los ducados los duques muy bien así es los duques ahora pregunta de los tres nobles cual es el más importante conde marqués o duque a ver ayúdame quien es el más importante de los tres conde marqués o duque mira el esquema quien es el más importante conde marqués o duque el duque muy bien porque date cuenta que los ducados es el conjunto del condado sin marcas en castellano es todo si o no habla es todo si o no claro entonces vamos a ver que producto de ese encontramos a los ducados los duques terminan siendo los más importantes de los nobles con respecto a este imperio listo muy bien entonces ahí tenemos las enseñanzas de las artes liberales las escuelas las escuelas palatinas en palacios escuelas conventuales en monasterios y las escuelas parroquiales para la gente común la gente del pueblo ahí tenemos también el mapa correspondiente pues a la desintegración del imperio caroligio ok este imperio caroligio termina desintegrandose pues producto de las eh producto de la mala relación producto de la desunidad entre los nietos de carlomagno carlos el calvo luís el germánico lotario producto de sus propias eh irregularidades el imperio pierde la unidad y finalmente pues el imperio termina desintegrándose en el año ochocientos cuarenta y tres ¿ya chicos? entonces eso es lo que pasa justamente con respecto a lo que es el imperio caroligio muy bien entonces ya para terminar vamos a pasar al material todos por favor con el material de una vez para ver nuestras claves ¿sí? porque ya la hora apremia como dice el tiempo apremia vamos con las claves me vas avisando si se ve la pantalla ¿se ve la pantalla del libro? ¿se ve la pantalla del libro? ¿sí? ya muy bien vamos con las claves entonces a ver dirigida uno señala la alternativa que tiene una posición incorrecta sobre el islam la religión que propugna la sumisión al ala ¿cuál de ellos es incorrecta? ayúdame ¿cuál es? ¿cuál es? a ver ¿cuál sería el incorrecto? yo creo que hay una que es incorrecta ¿cuál es? ¿la A? no Abraham es un patriarca del islam Abraham y Moisés por si acaso aparecen en el Corán la E muy bien claro porque pregunta Mahoma ¿huyó en qué año? seiscientos veintidós ¿verdad? pregunta Jesucristo en el seiscientos veintidós ya había sido crucificado ¿sí o no? entonces ¿tendrá que ver algo Jesucristo con Mahoma de acuerdo a esa época? no ¿verdad? obvio entonces marcamos ahí la letra E dice dos considerado como el evento que da inicio al calendario islámico pregunta ¿con qué momento con qué momento se da inicio al islam? ¿con la huida de quién? la huida del profeta ¿verdad? ¿y cómo se le conoce la huida del profeta? la E girar la E girar ¿sí o no? si es clavea tres marque la proposición incorrecta en relación a los aportes de la cultura árabe ¿cuál de ellos es incorrecto? a ver ayúdame ¿crearon el álgebra? sí impulsaron la química también crearon números arábicos que fuyen mezquitas destacaron en la ya a ver pregunta ¿cuál sería la clave? claro la clave sería la E ¿verdad? porque no se representa pictóricamente figuras humanas recuerden ustedes que en los templos en los palacios se utiliza bóvedas se utiliza pues en este caso columnas con figuras geméticas más no representación de figuras humanas ¿verdad? claro es más la única figura que se podría representar es la de Mahoma pero se puede representar el rostro de Alá ¿se puede representar el rostro de Alá? no está prohibido pobre de aquel que represente el rostro de Alá termina siendo condenado a muerte nadie puede representar el rostro de Alá eso está prohibido es un sacrilegio ¿ya? ahora aparte también no se sabe chicos no se sabe cómo es Alá ni los mismos árabes saben cómo es Alá cuando venga el juicio final recién van a conocer a Alá ellos pero nunca se sabe cómo fue Alá al final te das cuenta muy bien cuatro dado los siguientes denunciados señale cuáles corresponden a la fe islámica a ver ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? corresponde que es incorrecto a ver Mahoma creó el Corán ¿seguro? Mahoma creó el Corán no los que redactan el Corán son los califas Mahoma solo es el profeta y entonces la dos corresponde la uno hay un solo Dios creador del universo ¿sí o no? para el Islam ¿hay un solo Dios o no? claro entonces ¿cuál sería la respuesta? la B ¿cierto? uno y dos muy bien la B es la respuesta siguiente cinco relaciona ambas columnas ay 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 a ver Abu Becker primer califa ¿sí o no? ya lo dijimos ¿no? Abu Becker es el primer califa entonces acá es uno muy bien Omar Otman a ver Omar es aquel que realiza el texto del Corán publica el Corán acá es la dos ¿quién realiza la égira? Mahoma sí o no ¿cuál sería la clave entonces? sería tres cuatro dos tres cuatro dos ¿dónde hay relación de tres cuatro dos en la C seguro el orden es tres cuatro dos sí ¿no? no la C no es tres cuatro dos ¿dónde hay un orden de tres cuatro dos en la S la E la respuesta tres cuatro dos muy bien la E la E la respuesta es la E a ver la uno ya listo la seis para la formación del expansionista imperio caroligio se tuvo en base pregunta ¿cuál fue el antecedente del imperio caroligio? ¿qué reino el reino el reino franco ¿verdad? claro el reino franco la veo siete no fue un territorio perteneciente al imperio de carlomagno ¿cuál de ellos no abarca el imperio de carlomagno? fácil ¿ah? ¿cuál de eso no pertenece al imperio caroligio? Portugal ¿por qué? pregunta carlomagno conquista España la península ibérica carlomagno conquista la península ibérica no ¿verdad? ¿por qué? ¿quiénes habían invadido España antes de carlomagno ¿quiénes habían invadido España? los los chicos ¿quiénes invadieron España? los los árabes ¿sí o no? claro los árabes entonces si los árabes han invadido España carlomagno llega a Portugal si Arabia ha invadido esa zona los árabes han invadido esa zona carlomagno conquista Portugal no ¿verdad? por lo tanto Portugal no corresponde listo número 8 dice no forma parte del quadrivium ¿cuál no forma parte del quadrivium? a ver ¿cuál sería? la astronomía ¿cierto? la astronomía es en el trivium ¿ya? la letra D 9 los territorios militarizados encargados de evitar la agresión extranjera ¿cómo se llama la región que protege externamente el imperio carolingio? ¿condado marca o ducado? ¿cómo se llama? la que protege externamente ¿cómo se llama? los marcas muy bien los marcas la respuesta es la y la última para irnos a almorzar el sistema de organización feudal se desarrolla ampliamente en Europa Occidental a partir de o sea ¿cuándo empieza el feudalismo? dice ¿con la caída de qué imperio estaría empezando el feudalismo? con la caída del imperio carolingio cuando el imperio carolingio se desintegra ahí se da inicio el feudalismo ¿por qué profe? eso lo vamos a ver la próxima semana ¿ya? la próxima semana nos corresponde el feudalismo así que atentos la próxima semana ¿ya chicos? muy bien chicos entonces ahí nos vamos a quedar no se olviden de resolver la domiciliaria ¿ok? ya la doctora me va a indicar cómo es el caso de la domiciliaria de todas maneras ¿ya? para revisarlo si es virtual o profesional no lo sé y ahí me va a indicar de todas maneras resuelvan la domiciliaria ¿ya chicos? bien nos quedamos ahí entonces cuídense chicos nos estamos viendo la próxima semana hasta luego estudien por favor ¿ya? no vemos miss hasta luego creo que ya no está la miss bien cuídense chicos nos vemos hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.